Los años hicieron un gran pianista. Espero que mis futuros alumnos piensen lo mismo. Hice todas estas copias de los flyers. ¿Te puedo dar algunos para que los distribuyas? Obvio. También puedo pedir Stassi y Luca. Pegué algunos por acá cerca, pero hasta ahora no apareció nadie. Tranquila, recién llegas puede tardar poco en aparecer alumnos. Sí, lo sé, pero... ¿Pero qué pasa? Es que me molesta no estar colaborando con la casa. ¿Eso te preocupa? Tengo la solución perfecta. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Te conseguí un alumno. ¿Quién? Está enfrente tuyo. ¡Eso sí que fue rápido! ¿De verdad? ¿Quieres tomar clases? Siempre quise aprender y parece que luego es el momento. ¡Genial! Me encanta la idea. Entonces, ¿cuándo empezamos, profe? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!